bueno esto es la feliz bajo lluvia seguimos con la incertidumbre de ver si podemos salir a pescar hablamos con dolores la firma aquapis y bueno lo vamos a definir en el club ahí en el club motonáutico así que seguimos viaje hacia el puerto de mar del plato y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video